No me dejas que te toque ni la sombra de tu pelo No me dejas que te roce Tu me envía con un beso Si bailamos atrasados Siempre estás diciendo menos Siempre te doy por tus manos Las retiras al momento Ya está bien de niñerías Ya está bien de tanto miedo Ya no soy ningún muchacho Sabes bien que te deseo Y en el fondo estás lo mismo Y en el fondo estás pidiendo Que te llene de caricias Como yo lo estoy queriendo Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Esta noche te voy a estrenar De un solo trago Y a beberme tu amor Y a beberme tu amor De un solo trago Sabes bien que te deseo Y sé que sientes lo mismo Que yo Esta noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor Ya está bien de niñerías Quiero amarte a la mía Esta noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor De un solo trago Y a beberme contigo Esta noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor Está bueno Ya ha guardado mucho Esta noche yo te espero Esta noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor Más amor Pido yo Esta noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor Para enseñarte Para enseñarte Lo que es amarte Si en el fondo estás pidiendo Amor Esta noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor La noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor La noche te voy a estrenar Veniendo de tu amor